I I I I Mira, arriba, ahí, dónde están los cuervos Hostia, puta ¡Qué troleada, tío! ¡Me cago, Dios mío! ¡Eh! ¿Ese caballo eres tú? ¡El caballo no! ¡Cuidado, eh! ¡Vente para acá! ¿De dónde es el caballo? No lo sé, del otro lado de la casa ¿Del otro lado de la casa? Sí, sí Ah, ya voy a entrar y ahora, eh No, vamos a la granja, vamos a... ¡Vamos para la izquierda, vamos para la izquierda! ¡Eh! ¡Mira dónde irán los tiros, en desayas, eh! ¿Tú crees? Sí, sí, con él, mira si estamos ya aquí ¿Qué estamos? Joder, tío, es que ir con una es una troleada, tío Voy a ir por aquí adentro, ¿no? Sí, pero no corra, no corra Ah, ¿por ahí vas ahí? Claro Bueno, si puede Por detrás, por detrás, por detrás Me voy a tirar, me voy a tirar, me voy a tirar ¿Dónde, David? Detrás justo, en plan... Lo he visto en las vías Lo tengo aquí arriba A la derecha de las vías Necesito que me ayudes aquí, eh Es que ahí no es donde lo he visto, eh ¿Lo escuchas? No lo sé Ese cerdo estaba como por allí, ¿sabes? Ya ¿Ves por qué dudaba yo de ir por ahí? No, si no se hubiera visto igual Ya, pero hombre, pero... Prácticamente estamos corriendo en línea recta Allí Son dos Tiro, muerto, muerto, muerto Necesito... Pusea Otra más Otra más Sí, sí Allí Vale, le tengo el pick, eh Aguanta No le veo por las hojas, tío Muchas hojas Le he visto No puede re... Está retrocediendo Sí Corriendo, además Yo le he atajado por aquí Está allí, eh Ha ido hacia ti El tío sigue muerto, eh Está aquí, está aquí Voy No me lo puedo creer Lleva dos tiros Lleva dos tiros, tío En teoría lo tienes tú ganado, o sea Ahí tienes que aprovechar que estaba herido para pusharlo, tío Está muy tocado Eh, ¿has visto algo moviéndose? Tiene también ráfaga, tú Tiene... Tiene... Bueno Fuf... Me cago el toco Dios mío No... Ya estoy por aquí para carrear Pa carrear Decísame Voy, vale, doy Siempre carreo Nunca un carreo, ¿no? Eso está por... Hice la captura que mandé el otro día, ¿no? Eh... Pues no... Pues no suelo mirar mucho discos Ahora... Buen hombre ...de mensajes O te pinguei y todo, cabrón No me entero Cojite, pinguei ¿Se mueven hacia la izquierda? ¿O me lo parece a mí? A la derecha Se mueven hacia la izquierda, eh Se han movido, vale Vamos hacia el puente Sí, 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 sí Vamos, vamos, que van para arriba Tú les estás compartiendo pantalla, ¿no? No Pues aburrete, Miguel No, hombre Tranquilo, Miguel Que hasta la termino rápido Eh, por cierto El... Las armas... Las armas... Descompensan un montón... ¡Cuidado, ahí! ¡Bueno! ¡Bueno! No pasará, es chido Mister sigiloso ¡Cállese! Que llevo toda la tarde buena, tío Vaya, está enfrente, eh ¿Cómo corren, eh? ¿Cómo corren, tío? Si ya los tenemos a nuestra altura ¿Y eso que les tenemos ventaja? Sí Venga, venga, está enfrente Les estoy viendo Lleva tiro uno Es un bombi No lo sé Eran perros Has puleado los perros, tío No, había un tío Lo he visto, cien por cien Vale Están atrás, están atrás, eh No están avanzando, pero yo voy a subir para arriba Vale Siguen corriendo, siguen corriendo Joder, con los perros que esquivan, tío ¡David! Voy, voy Voy, voy Están de aquí detrás Se van No ¿Dónde? Corre, corre Joder De verdad, tío Esta peña ¿Cómo cojones lo hace, tío? Es que no... Es que está la putada, tío Que yo no puedo mirar el mapa ahí... Y ir el primero No, pero usa la E, tío Tío, usa la E Tú sigue avanzando Sí, sí, sí No paran, no paran Y no tengo visión de ellos, tío Lo veo yo, está hiper lejos, tío Esta peña, tío Como un... Tú has ido ahí fatal, estás abierto mucho Sí, sí, lo sé, lo sé Me he extraído un poco Ya veo Buena, buena Les estoy intentando frenar un poco Para que se caguen Qué va, chaval Estos van pa'lante ahí No paran de correr Me ha disparado Puede ser que sean más de dos, eh En plan, he visto más... He visto dos pibes corriendo Son dos Claro, claro que son dos No ven las dos rayos Tengo uno enfrente mía Sí, Diego, por si se nos ha puesto un equipo... Tengo uno literalmente enfrente, David, en la casa No puedo piquear Sí, sí, sí Me ha salido a correr Es mucho ahora, eh Está enfrente Mía... vale Joder, tío, estoy aquí atrancado Están allí... Están allí... Al final de la casa, te diría yo Esos han espantado unas cuervos por ahí Sí, están para arriba Hay que acortar, hay que ir dirección 300 Joder... Madre mía, esto es su estrategia run and run, tío Han espantado a otros cuervos Están allí enfrente, eh No puede ser que se nos descarga No puede ser que se nos descarga No puedo correr, no puedo correr, tío No puedo correr aquí Joder, tío Qué pena Nada, ya estoy jodido, aquí Ya no lo puedo Vamos, vamos, tinny No pío No puede ser, tío, que esto sea el meta, macho No, no, correr Correr, correr como un mono El meta ahora mismo... A ver... Dependemos de que tú mates a uno ahora mismo Porque voy... Voy con todo el mundo de detrás Se piran Sigue, sigue corriendo, sigue corriendo Tío, pero la peña por qué corre tanto A la izquierda en teoría Dispara, dispara Voy... Pero es que está... Esto es una colina, bro Han tirado bombas de agua Dispara, dispara Tú pa'lante Que te maten Se hace falta ¡Buena! Otro, mata un vaho Está cruzando el valle ¡Hala! Buena, David Buena, coño Dios ¡Qué buena, joder! ¡Esa es, coño! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, tío! ¡Venga! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Ah, tío! Pilla el nivel ese, que es mío. Facilito. Tienes que ser un cargo frente a la pesta. No, no, Blanc, ya tengo el cargo. Aquí estás jodrido, eh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!